Queremos que estudien todo, y cuando digo todo me refiero a la salida de Arrecife en dirección sur por la circunvalación, al acceso al hospital, que estudien también la posibilidad de soterramiento del que se ha hablado tanto en Playa Onda, es decir, que se estudie todo el ámbito de actuación y de todas las mejoras. Y a partir de ahí, junto con el cabildo de la isla, tomaremos las decisiones necesarias.